hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la rilla rome 125 euro 5 es un scooter con una estética familiar que es muy muy ciudadano gracias a sus llantas de 10 pulgadas y es súper honesto nos ha llamado mucho la atención el motor que tiene declara 8,2 12 caballos pero la realidad es que da la sensación de tener muchos más cuando os contemos las prestaciones ya lo veréis y por lo demás como es un scooter muy sencillo pero por un precio de poco más de 1800 euros tiene una excelente calidad precio todo buen scooter urbano que se precie tiene que tener ciertos requisitos ser bonito a la vista luego ser barato debe mantener y también ser práctico nuestro rilla rome 125 cumple estos tres requisitos y comenzando por lo bonito podemos destacar que estéticamente nos recuerda mucho a un producto consolidado en el mercado como la despa lx tiene algún detalle que no denota tanta calidad como aquella por ejemplo la falta de goma en el piso no es necesaria por tema de vibraciones pero sí para que se vaya desgastando con el paso de los años y vamos con el apartado de bueno empezamos con la capacidad de carga bastante notable para un scooter de este precio tenemos una guantera de tres de escudo algo ya que lo llevan muy pocos debajo del asiento nos cabra cualquier casco integral de la talla que sea y además poseemos un baúl en el color de la carrocería pero también nos cabra otro casco integral a esto podemos añadir en la parte superior del salvapiernas el típico gancho que nos permitirá llevar objetos en la plataforma plana junto con el motor adaptado al euro 5 la principal novedad del rilla rome es el faro full led todo un lujo reservado a modelos de superior precio el faro redondo incorporado el módulo led para cortas y largas y la luz de posición se ubica como guía luminosa en el perímetro del faro la tecnología led se completa con un piloto trasero por matriz de diodos aunque no se termina del todo ya que los cuatro intermitentes emplean bombillas incandescentes con cristal naranja en el centro encontramos un cuadro de instrumentos inspirado también en la lx pero con el añadido de un multímetro bajo el nivel de gasolina ergonómicamente la rilla rome no declara altura de asiento aunque intuimos que está justo en los 800 milímetros a partir de unos 70 llegarás cómodamente con los ambas pies al suelo una vez encima notarás que es muy habitable dinámicamente las llantas de 10 pulgadas no lo ponen muy fácil en ciudad es súper manejable y haremos cualquier cambio de dirección solamente con pensarlo la misma llanta de 10 que teóricamente tendrían que darnos menos estabilidad se muestran seguras gracias a que la rilla rome no supera los 90 kilómetros por horas reales el tacto de las suspensiones estirando a durillo lo que favorece la estabilidad disponemos de dos discos de 180 milímetros en ambos ejes con frenada combinada cbs se mostraron muy potentes también gracias a que el rilla solamente pesa 106,6 kilogramos pasamos a motor y prestaciones nuestra rilla tiene 8,1 caballos a 7500 revoluciones nos parecieron más pero yo creo que fue por el tema del desarrollo dispone de un desarrollo corto como he dicho anteriormente su velocidad máxima es de 90,3 kilómetros por hora que se corresponden con 120 de marcador que no superará ni cuesta abajo un poco mentiroso este cuadro de mandos los neumáticos cst mostraron buena garra en seco tanto en curva como en frenada no pudimos probar los en mojado y vamos con la última vez barato por 1849 euros no hemos encontrado ningún scooter que nos ofrezca tantas cualidades la verdad que es un producto muy honesto muchas gracias por seguirnos